Y un último apunte en el que quiero transmitirle que el Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del ministro del Interior, Fernando Grandemar Lasca, conceder la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a Alfredo Pérez Rubalcaba, una orden que se entrega a título póstumo. Esta distinción reconoce, entre otras muchas virtudes, el papel fundamental que desempeñó Alfredo Pérez Rubalcaba en la lucha contra el terrorismo. Gracias.